Elegir vivir en armonía con la naturaleza es la propuesta de Casa OM. Con la edición central de Noticias de Canal 5, llegamos hoy hasta aquí para charlar con Belén Moromori en esta minga de domingo. Ella nos cuenta un poco la propuesta y también vamos a ver las construcciones que se llevaron a cabo siguiendo las construcciones naturales y en armonía con la naturaleza. Sí, claro. Bueno, la minga es un concepto bastante antiguo que se usaba acá en el campo cuando alguien necesitaba ayuda para levantar un techo que se había caído por una tormenta o para hacer una yerra o para construir. Entonces, en la bioconstrucción, que es lo que estamos haciendo aquí en Casa OM, que es construir con tierra y con materiales naturales, recuperamos ese concepto de la minga para pedirle a la comunidad que nos ayude en este proceso porque además de ser bioconstrucción, es autoconstrucción. Es decir, que lo hacemos todo de manera muy artesanal y eso, con la ayuda de la comunidad. Entonces, normalmente se hace los domingos y se recompensa con una comida generosa. Muy bien. Esto es un poco la movida de la minga, lo que se elige hacer y lo que las personas vienen a hacer. Cada uno elige qué hacer dentro de lo que es la construcción. O sea, ahora vimos que están construyendo un espacio que es un espacio comunitario. Dentro de ese espacio, una vez por mes, por ejemplo, la gente elige qué hacer o está estipulado el trabajo. Sí, bueno, es buena pregunta esa porque vamos haciendo etapas constructivas. Entonces, ahora estamos terminando de rellenar los muros y esa es la tarea que nos asignamos para el día de hoy. Sí. Dentro de esa actividad se pueden hacer distintas cosas. Es decir, podés estar con el barro, podés estar cortando madera, clavando madera, podés estar cebando mates, digamos, y tampoco te va mucho. Toda actividad suma y sirve para atraer esta energía colectiva al espacio y avanzar poquito a poco. No tenemos como metas, sino que la idea es ir avanzando y ir construyendo comunitariamente. Bien, vimos, recorrimos y hay varias ya construcciones en pie. Contanos un poco cómo fue el proceso de llevarlas a cabo. Sí, bueno, muy similar a este. La mayoría se hizo atrás de mingas. Y, bueno, por supuesto, también contratando gente y avanzando día a día en cada etapa de la construcción. Nada está terminado. Todavía faltan revoques gruesos y finos y toda la parte ya de las pinturas. Y al final uno puede casi que ni darse cuenta que es una construcción con tierra por cómo queda, digamos, en esta etapa todavía se ve mucho el barro. Y, bueno, son más de dos años de este proceso que hemos iniciado para construir este espacio. No solo las construcciones arquitectónicas, sino también la biopiscina, que es un ecosistema creado y construido también de manera comunitaria y colectiva. Bien, justamente quiero charlar un poquito de esto, de esta idea de lo permacultural, de elegir, construir o vivir a través de lo que la naturaleza nos provee o con lo que podemos crear nosotros a partir de la vinculación con la naturaleza. Exacto. En realidad no es nada nuevo, es la manera en que el ser humano ha vivido por miles de años y después con la modernidad llegaron estos materiales que conocemos como el cemento y tal, pero en realidad siempre se ha construido con lo que está en nuestro alrededor, si tenemos piedra, piedra, si tenemos barro, madera, en fin. Es recuperar un poquito esa conexión con los territorios y con los materiales y generar modos de vida más permanentes y sustentables que no generen tanto daño o tanta huella, digamos, tanto impacto, que es lo que viene pasando en los últimos siglos, dos siglos por lo menos. Entonces venimos a querer sanar un poquito esa herida. Bien, Belén, una pregunta más y tiene que ver con, bueno, en las mingas la gente viene a visitar, a ayudar, a colaborar, bueno, pero después también se dan talleres aquí que tienen que ver con la construcción permacultural. Efectivamente, sí, el enfoque de Casa HOM es pedagógico, entonces mucho de lo que hacemos lo hacemos a partir de talleres, de cursos, para que la gente aprenda, aprendamos, yo también, a la vez que vamos haciendo las cosas. Entonces el curso de la biopiscina, por ejemplo, duró tres días, vino gente de distintas partes del país, de la provincia, convivimos y fuimos aprendiendo sobre los diseños hídricos y las plantas y todo mientras construíamos la biopiscina. Entonces son dinámicas, digamos, de aprendizaje vivencial a partir de la práctica y de la convivencia también. Bueno, muy bien, muchas gracias por recibirnos hoy y, bueno, por compartirnos toda esta hermosa propuesta. A ustedes, gracias por difundir y cuando quieran, bienvenidos a Casa HOM.